Y el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, Francisco Marte, denunció este miércoles que el presente gobierno ha cancelado a más de 400 miembros de ese gremio y en su lugar han nombrado profesionales ajenos a la institución. Rafael Ares está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Rafael, adelante. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. El presidente del Codia dijo que la Corporación Dominicana de Acueducto y Alcantarillado fueron cancelados 17 ingenieros y en su lugar fueron puestos abogados y otros profesionales. Señaló que lo mismo ocurre en el Ministerio de Energía y Minas, así como también en las empresas de producción y distribución de energía. Los profesionales técnicos con más de 20, 25 años de experiencia en el sector agro que es tan delicado en la República Dominicana se cancelaron todos esos ingenieros y han puesto abogados, contadores y profesionales de otras áreas que nosotros no denotamos que son profesionales de la República Dominicana pero no están especializados en las áreas de la ingeniería para asumir la responsabilidad que significa el tema agua en la República Dominicana. Son alrededor de 17 técnicos profesionales de la ingeniería que operan todo el sistema agua en el Gran Santo Domingo que han sido cancelados y poniendo profesionales que no tienen nada que ver con esa área de especialidad. Marte también pidió al presidente Luis Abinader que se les pague más de 2.500 millones de pesos que hoy SOE le debe a los contratistas que edificaron los 56 hospitales intervenidos desde el 2013 en el gobierno del presidente Danilo Medina. A los contratistas de obras del Estado en su reclamo del pago de los libramientos correspondientes a deudas de obras realizadas. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Rafael, muchísimas gracias por este reporte.